Amigos, amigos, un gallo que supuestamente canta Cristo viene, tiene sorprendida la comunidad Pueblo Nuevo de los Alcarrizos. Patricia Pérez estuvo en el lugar y nos presenta la historia. Escúchelo, escúchelo usted mismo. Este es el gallo que con su canto ha volcado la fe en Dios en los moradores del Pueblo Nuevo del municipio de los Alcarrizos, ya que quienes lo escuchan aseguran que este animal dice claramente, Cristo viene. Gabriel Antonio Tineo es el dueño del gallo al que aún no le ha puesto nombre. Este hombre lo compró hace varios días y dice que no es cristiano y que posiblemente esta sea una señal de Dios para que busque de él. Bueno, yo entiendo que es un mensaje porque yo se lo pedí al señor que me iluminara el camino para yo seguir en el camino. Entonces, ese gallo cantaba allá al lado, pero yo no me daba cuenta de nada, pero un día de esto bajé para allá abajo, que yo tengo mucha gallina y gallo, y escuché el gallo, puse el oído para allá, y escuché que dijo, Cristo viene. Juan Emilia Montero Lara es una vecina que sí es cristiana y se congrega en una iglesia pentecostal, por lo que entiende que Dios usó al gallo para enviar su palabra. Yo realmente lo creo. Cuando el vecino aquí me lo dijo hace como tres días, yo le dije sí, yo creo, sin oírlo ni en la grabación ni tampoco oír lo que fue personal. Yo creo porque el señor dice que los porteros días se van a ver muchas señales y prodigio. Y aunque a simple vista se nota que este gallo no ha sido muy bien tratado por la vida, su peculiaridad emociona a quienes lo oyen. Escúchalo una vez más. ¿Te escucha? ¿Cristo viene? Para Telenoticias.